Oh, y me gusta mucho que este filtro es más fácil, que así es como reina Bueno, yo soy Edi y bienvenidos a un nuevo vlog Les voy a enseñar, hice unas compras en línea en Shein Y otras las compré en la tienda y les voy a enseñar Ay, tengo con mis zonas No tienen regulas No se crean, no tengo Ay, pero como les digo, estoy bien cansada Hoy entré a las 7 de la mañana al trabajo y me desperté como a las 5 y media Porque no podía dormir, porque yo sabía, si me acuesto y me duermo, se me hace tarde Y ya no despierto hasta las 9 de la mañana Pero, sube What the fuck Sí, este video lo estoy grabando en septiembre 1 Y lo voy a subir hasta que me lleguen todas las cosas de Shein Y sí, a ver cuándo se sube este video Hace mucho aire por si no me pueden escuchar Y muchos son Me están dando el sol de la vitamina D Porque supuestamente estoy muy clara Y yo digo que estoy bien morena, pero bueno La gente dice que estoy muy blanquísca Pero, no, yo no sé Hola a todos Mira a Subi, ella está detrás de mí Subi, mira, tengo un árbol Mira acá Subi Subi, ¿por qué estás detrás de mí? Hola, buenas tardes Buenas tardes Desperate Subi, mira No hay ni en la tabla Bueno, hay unos vidrios porque ya ando media tóxica Ya tengo mucho sueño Bye Hola, pues este es un Holly Me compré este color mostaza Y un azulito Y unas Uggs Porque las ha mirado en TikTok Y son bien chévere Ya saben A la moda, ¿cómo no? Y unos calcetines de Boba Esponja Porque yo amo a Boba Esponja Y también me compré esta camisa que dice Wild and Free Soy libre y tiene girasoles O sea, me encantó Obvio Y estos chorecitos que me gustan Así bien rompiditos como ya saben Y también este cardigan Que es de mi color favorito Y mi bolsa de la Coach Está muy bonita Está discretita Un colorcito medio extraño Cafecillo con negro Pero está muy chispas Me gustó mucho Y luego por último Me compré esta mochila Para mi viaje de México Wow Hola Hola, buenos días Son las 7, 11 de la mañana Y es muy temprano para estar despierto Despierta ¿Qué estoy haciendo? Bueno pues Como subí Es una parte muy grande De mi canal Les voy a decir Estaba enfermita Pero creo que ya se está recuperando Porque fuimos al veterinario Y le pusieron un buen de Inyecciones Y medicinas Y todo Dos veces fue Nos costó Que ni les cuento Pues aún no está como al 100 Pero Así se la pasa Así Mira Sube Si o no te la pasas echada Como vaquita Sube Sube Vete bien Vete bien Lo comí Lo comí Lo comí Lo comí Sube Ay Dios Hace bien harto frío Cúbranse Porque hace frío Bueno Mientras ¿Qué les hago Contando? No me acuerdo Pues aquí le voy a poner Una foto Porque Si era bien triste Porque Estaba No sé No más echadita Y así Y pues sí Y luego nos dijeron Que Si hubiera durado Un día o dos Más Sin ir al veterinario No hubiera estado aquí Pero lo bueno Que nos pusimos Las pilas Y la llevamos Y luego fue porque Dicen ellos Yo no sé ¿Quién sabe? ¿Sí o no? Subí ¿Quién sabe? Pero dicen que se comió Algo con ácido Algo picoso Como chetos de chile Que te comiste Si tú Subí Dije o no te dije Que no te comieran Los chetos Pero no me hiciste acaso Uh I totally forgot What I was saying Cause Empecé a hablar En videollamada Con mi prima ¿Qué estaba diciendo? Pero sí No le den chetos A sus perros Aunque quiera Mi terino Mamá Give me chitos Don't give me chitos Do you have anything To say but You're better You're feeling better but Cállese Cállese I'm fine you guys Thank you for caring Love you Yo literal Tengo bien harto frío Ustedes no No lo sienten Tengo hasta una cobija aquí Oh Look at your face Subí Oh my god You're sleepy Como Benji Ay niños Ay niños Subí Do you wanna go back To the vet? Subí Do you wanna go back To the vet? Um I don't know They were kinda nice To me But there was a bunch Of little stupid Little ass chickens there It was my turn And they went before me Even though They got there before And I was there Second So they should've Let me go I'm a freaking diva I'm insta famous Hell yeah That's why I should Go First Every single day Every single day El otro día Fui al arroz Y andaba una señora Con Benji Hasta pensé Lo podía jurar Que era Benji Casi se lo arrancaban Porque pensé que era Benji Subí Neta del planeta I was gonna be like Give me that Little bitch In my Godchild Not yours Yeah let's go Yeah let's go I wanna go see those Young ladies No bitch You like the boys Do you? Hmm I don't know Sometimes I forget Sometimes I forget Subi's a girl Well Whether she's straight Or bi Or transgender I love you Subi Wanna go for a walk Yeah Today you have not Spoken to me Today you have not spoken to me Help me Ok We're leaving Where are you at? Grandmother holds my paw Escúchame Oh Ladies first Ah cuando te conviene Your lady Oh si Vente a ver Miña malita Tienes que estar afuera Que no Porque luego te vas a comer Los frikin Chetos No hago ensal A ver Espérate Ay Dios Bye Bye I can't let you in But cause there's a bunch of demons inside And those little hot chitos demons will get you Y estas malita Acuérdate Tienes que recuperar Sales? Ok Oh my god Who is that woman? What the fuck? Nyaaah Wow Pepe the frog Fish You bonito Bubbles Spoon Come here Bubbles Aw Benito So handsome Hey Ben Hello What's up Way next to me Way next to me Porque estas al lado Subi Que pasa? Que me quieres decir? Hmm? A ver Que bonita Esta desponja Wow Eres modelo Dame kiss Good girl Good girl Foto 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 Ay que bonito Oh Look at you So handsome Baby So handsome You're so handsome Let's go Let's go Come on Let's Go I know You can't go inside We'll be Very gentle Soft and gentle Good boy Soft and gentle Okay Soft and gentle Good boy Wakey wakey Hey Baby Yes Es Las Diez de la mañana Despierta Okay Este es tuyo Y el que traigo acá Es mío Entendido? Este es tuyo El mío No te lo voy a dar Okay Soft and gentle Oh look Es a bee She's a bee She's a Ah Who's excited Oh shit Que grandote esta Look Oh no You excited? Do you want some food? Do you want some food Bud? Let's go Yeah Fuck yeah Give me the food Hello mate Would you like to come in? Come along Ingrid Come along And get your food Come along Come here bud We have prepared The sous vide gourmet Sous vide How do you feel about Having your food Prepared by a Professional Chef Huh? Are you grateful? Yeah I'm fucking grateful Thank you man Meanwhile Where the heck are you bud? Bud Come on Where are you going? Where are you going? Sure I'm doing I'm stretching What a You're getting aan I'm I am Come along You almost Go along Good morning Welcome back to October number 1 of October So my cousin had a great idea I guess credit goes to Follow him on Instagram He actually gave me the idea To call you guys My Yeyes Como digo en inglés ya ustedes son mis yeyes Subi Quieren ver a Subi 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 look Oh so cute Pero como estamos en cuarentena No podemos hacer muchas cosas Pero lo que sea Que hagamos Se van a ir conmigo Grab your blanket and your babies Denial Están atacando las moscas Literalmente Ay 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 Can I get an interview from you? Can I? Can I get an interview? Can I? Oh there you go He's alive He's alive He's alive He's alive He's alive Oh Oh El río Lerma Que concentración Subi No manches Beautiful Beautiful You guys I got my pectin So we got a bunch of eyelashes So we got a bunch of eyelashes And we're taking out the swimsuits That we got From Shane How do you pronounce it? Shane or Shane? You guys let me know It's kind of hard to do this with one hand And this is the last one And that's only part one I still have four more packages to go 3 Dale 3 Come on Agárrense en aquí Vámonos Ay Vámonos 1 2 3 3 3 3 3 3 3 Cover Let's go Let's go Let's go Estoy por andar viéndome todavía en Bachel Como bien No sé cómo Pero ni voy a salir Nomás voy a ir a trabajar O sea que Me puedo ver como yo quiero Anyways Ya me llegaron Dos paquetes más De Shane So Uy This is the This is the first one Super cute Just yellow And It's a lock in one Es como Abierto Y un Crop top en medio Así Nomás Unos dinosaurios Bien Cuchis Este es casi igual que el dinosaurio Va a estar abierto de en medio Nomás El brasier Y el de este En las orillas So cute Hey y'all Speak What's your name? Wow Carnita Chile verde Arroz Y chile aquilé Perrito bonito Perrito bonito Look at you You handsome Exercise little bitch Exercise I can't believe it I can't believe it Mmm 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 Yo quiero agua Amigo Guess what is my birthday Dang that thirsty bitch Hola es mi cumpleaños hoy Y tengo un gato Si Ustedes oyeron bien un gato Yeah Viven A mi Por favor Como les cuento Es mi cumpleaños hoy Hoy cumplo 21 Quien sabe si será verdad o mentira Bueno Pues si Y este Hoy les voy a vloggear Poquito Un poquito ¿Verdad sube? Si es la guía What's your name? Tony What's your name? Ezequiel Thank you Ezequiel Hoy me van a sacar Algo de las muelas No sé En mi cumpleaños Que regalo Dios Pero Bueno Voy a ser mejor Es lo bueno Lo que importa Y luego voy a ver A mis primos Y a Benji Why haven't you said happy birthday to me Subic That's so rude and disrespectful I love you so much And this is how you do it Don't invite me at least Los que no me entendieron Dije Que Subic no me ha dicho ni Feliz cumpleaños Que aunque sea me muerda De cariño Afecto Come here Oh thank you for the kisses No me molesta porque traigo un gato aquí Es mi plush Que me regalaron para mi cumpleaños Mi hermano Giovanni Y mi hermano Paul Me regaló una paleta Ahorita se las pongo Al lado Y Oh my god Casi lloraba Porque No sé Me encantan los monitos Y me encanta el maquillaje No sé Es como Y luego la paleta de maquillaje Es super nueva Yo la iba a comprar Pero Así Rápido Este Ya no había O sea Se hacen Sold out Que es en español O sea Se venden todos Y ya Tienes que esperar Hasta que Vuelvan a poner En la En la aplicación De Murphy Y para ir a la tienda Chiquita bonita Chiquita bonita Aprecian mucho Se los quiere Y gracias ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? What the hell? A ver Pone salivita ¿Qué chiflados es eso? Ah Es como Es como Es como Algo así Como ¿Qué es? Como No sé Como Es como Duro Es polvo De mi maquillaje De mi maquillaje Translucent Powder Yo creo Se me Embarro Ya nos vamos Para adentro Porque Ya me aburrí La neta Del planeta Y Ando acá afuera Porque no quería Despertar a nadie Con mis hablados Ay Qué bonita Me chubes Good girl Haciendo del baño Un DDB Sí Ahí No Ahí Allá Ya como Es que así Iba a controlar Que si es Siempre Nos la había Falto Una comida Este Ahí Bueno Bueno Pues ya vamos Rumbo Ante mis primos Kimberly Camila Y Meño Y Este Voy bien llena Comí un burrito Se me olvidó Vloguearlo Estaba bien rico Lo agarramos De taco De neco Y ahorita Ya les llevamos Pizza Hablando de verde Verde es dinero Por eso Y No sé Nunca he usado verde En mi cumpleaños Siempre he usado Pero hay que cambiarle Ahora Ahora nomás me hice Este chongo Con una chonguita verde Porque La mera del planeta La mera neta Del planeta Ahí ya ni puedo hablar Este No tengo ganas De vestirme Ay mi amor Me mandó mensaje Y no sé Si vaya a ver A mi novio Hoy Pero Ya veremos Porque es mi cumpleaños Debería verme ¿Verdad? ¿Qué piensen ustedes? Yo digo que sí Si no Me voy a enojar No, no me enojo Pero sí Sería bonito No, no me enojo ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Oh, yeah That's crazy Benji Hello Hi Benji Benji Oh, hell no Come here oh benji i miss you so much go to bed go to sleep this is the first plow, it's pretty and small second, long okay yay Unos momentos después